Soy el malandrín de Topeca, con la clica lo que ando en el Azteca Barandeando hasta que se amanezca, o se acaben todas las botellas Soy malandrín de Topeca, con la clica lo que ando en el Azteca Barandeando hasta que se amanezca, o se acaben todas las botellas Santo está presente, y aquí le va al medio hueso Traigo la rola que retumba como puerta, y este caliciense sin maicalo vas pesado Resentando la capital del mero estado, de granzas Donde la paso haciendo tranzas, yo y mis camaradas en las noches y mañanas Quizás es por la maña de conocer el juego, no más ganando feria como el tío Caro Quintero Yo me supero con el pensamiento chuego, quizás es por el polvo o por qué matando leño No me desespero porque el tiempo está a mi lado, y al caer esta rola mi tiempo ha llegado Soy malandrín de Topeca, con la clica lo que ando en el Azteca Barandeando hasta que se amanezca, o se acaben todas las botellas Soy malandrín de Topeca, con la clica lo que ando en el Azteca Barandeando hasta que se amanezca, o se acaben todas las botellas Hacemos un hueso, todo lo que digo es de lo nuestro Cuando se trata de rapear, somos maestros, el mero medio oeste Soy el santo del barrio, te represento aquí mi gente de Topeca Y los malandrines de la seca, tomando lo que sirva, de tequila hasta cerveza En esta vida chueca, se disfruta lo que pueda Por no saber la fecha de ese día que uno se muera Con mi hermana se la paso barrandeando De jueves a domingo quemando y fumando Final coloquiano, entre yo y el sindicado En el estado de Kansas, el mexicano trifano Soy el malandrín de Topeca, con la clica lo que ando en el Azteca Barandeando hasta que se amanezca, o se acaben todas las botellas Soy el malandrín de Topeca, con la clica lo que ando en el Azteca Barrandeando hasta que se amanezca, o se acaben todas las botellas Soy el malandrín de Topeca, con la clica lo que ando en el Azteca Barandeando hasta que se amanezca, o se acaben todas las botellas Soy el malandrín de Topeca, con la clica lo que ando en el Azteca Barrandeando hasta que se amanezca, o se acaben todas las botellas Soy el malandrín de Topeca, con la clica lo que ando en el Azteca Barrandeando hasta que se amanezca, o se acaben todas las botellas